Dime pequeña hechicera En esa cabeza sintiendo alegría, sintiendo tristeza ¿Fueron tus ojos bonitos o fueron tus besos sabor a cereza? Solo vivo, vivo todo enamorado y me siento atarantado sin tu amor Y me dicen que tú ya me has embrufrado y que te has apoderado de mi corazón Ay hechicera, mátame entre tus brazos de calor Ay cariñito, dame más de tu boquita el bebedizo de tu amor ¿Fueron tus ojos bonitos o fueron tus besos sabor a cereza? Solo vivo, vivo todo enamorado y me siento atarantado sin tu amor Y me dicen que tú ya me has embrujado y que te has apoderado de mi corazón Ay hechicera, mátame entre tus brazos de calor Ay cariñito, dame más de tu boquita el bebedizo de tu amor Ay cariñito, dame más de tu boquita el bebedizo de tu amor